Hola amigos, yo soy Palo Iquedo y claro que sí, estamos con este pequeño vídeo de noticias que van a estar sacando vídeos más seguido Pero sí, vamos a empezar con las noticias más relevantes que han salido durante este fin de semana Que creo yo que valen mucho la pena, son poquitas y están cortitas Pero creo que valen muchísimo la pena, como por ejemplo el que vieron ya en la miniatura del vídeo y en la descripción del vídeo Que es que sí, ya tenemos el primer vistazo, bueno, es el segundo en teoría Porque el primero fue aquel que les mostré en un vídeo en el que salían los barcos y los sets de grabación Pero ya tenemos por fin las primeras dos imágenes oficiales del casting con los trajes de la serie live action de One Piece Así es, ya tenemos estas dos imágenes en las cuales la primera dice que en algún momento del 2023 va a zarpar Obviamente haciendo referencia a que son piratas y van a zarpar Pero pues indicándonos que va a llegar la serie en algún punto del 2023 O sea que ya este año va a salir la serie en live action de One Piece Que es que qué miedo da, qué miedo da Porque ahorita que estamos viendo The Last of Us y decimos Una adaptación buena, fiel y genial de videojuegos Se puede hacer si el estudio tiene las ganas de hacerlo Pero Netflix no nos ha demostrado eso Entonces es un veremos qué va a pasar con esto Pero ahí tenemos la primera imagen Tenemos pues a Luffy que está protagonizado por Iñaki Godoy O más bien caracterizado por Iñaki Godoy Que es un mexicano por cierto Y pues la verdad es que se ve bien O sea, trae el traje rojo, trae el sombra paja El brazo se le ve pues delgado Básicamente las cosas se ven en su lugar O sea, esta imagen si me las muestras y dices live action One Piece La verdad es que se ve bien O sea, si me muestras nada más esta imagen Es como que pues es lo que es, ¿no? O sea, se ve bien Se ve como que es una muy buena caracterización de Luffy Y pues tenemos una segunda imagen Que es donde ya está todo el crew, todo el grupito Que esta es tan mala calidad Porque es la que tienen de portada en próximamente Adentro de Netflix Así que es la calidad que se puede conseguir Pues ahí ya podemos ver a todos, ¿no? A Sanji, a Nami, a Rufi, a Usopp y a Zoro Que van a ser los que van a protagonizar Esta primer temporada de One Piece Porque tienen planeadas hacer muchas temporadas Entonces eso yo supongo que va a depender De que tan bien le vaya a la serie Esperemos que no le vaya como a Cowboy Bebop Que le fue muy mal Aunque yo soy defensor de la serie de Cowboy Bebop Pero la verdad es que pues no se ve mal Pero tampoco se ve bien O sea, no podemos decir nada ni sacar conclusiones Con solamente estas imágenes, ¿no? Lo que va a depender va a ser el fuerte One Piece Que es la historia y el carisma pues de sus personajes, ¿no? Si no hay buena historia y si no está el carisma De todos sus personajes La serie va a fracasar Pero pues esperemos que no, ¿no? O sea, mientras nos den cosas buenas Ojalá, ojalá que esté buena Y pues ojalá que todos estemos hablando próximamente De One Piece, la serie live action Y ahora tener que chutarnos mil capítulos Pero de la serie live action de One Piece de Netflix Ahí está, coméntame qué te parece O sea, cómo se ven Para ti cómo se ven estas dos imágenes de One Piece Si sí te dan ganas de verla O si piensas que va a ser otro churro de esos que hace Netflix Esta noticia es una gran noticia Porque nada más salió el segundo capítulo de The Last of Us Y le ha ido tan increíble en audiencia y en críticas y en todo Que pues confirmaron de inmediato la segunda temporada de The Last of Us, ¿no? Que en teoría sería la última porque solamente hay dos juegos, ¿no? Y si la primera temporada abarca el primer juego Pues la segunda temporada probablemente abarque el segundo juego Y yo no les voy a hacer el spoiler Pero los que ya jugamos, los que ya sabemos Pasan cosas muy tristes Muy fuertes en el segundo juego Entonces es como que Qué bien que hagan una segunda temporada de The Last of Us Pero no quiero revivir ese trauma Va a ser muy difícil revivir ese trauma Entonces Gran, gran serie Qué bueno que hagan una segunda temporada Pero va a estar duro el golpe Además de que técnicamente La mitad de la temporada sería con el personaje de Abby Entonces Quién sabe cómo lo van a tomar los fans Ya que el segundo juego fue bastante controversial a causa de eso Entonces Vamos a ver cómo lo hacen A ver si cambian la historia O como con el primer juego dicen Mira, nos valen Vamos a seguir contando la misma historia Pam, pam El día de hoy se anunció que James Cone Va pues a anunciar Vaya Planes Ahora sí Todos los planes que tiene con DC Comics Con el futuro del universo de DC Comics Que ahora pues va a ser reiniciado Va a empezar todo desde cero Aparentemente con una película de Superman Y de un Superman joven Que no va a ser Henry Cavill Entonces Durante el día de hoy Y el día de mañana Parece ser que ya van a sacar al público Este plan de James Cone Para darle una continuidad verdadera Se podría decir Ahora sí Al universo de DC Comics Que ya no sería ni el Snyderverse Ni el Weddonverse Ni el DC Universe Ni el Nadaverse Ahora sería el Gunverse Que sería pues el universo de DC Comics Pero ahora dirigido por James Cone Y pues a causa de esto Pues se sabe que Van a cancelar todo lo que existe En este momento de DC Comics Ya nada importa Shazam 2 No importa Acomand 2 Tampoco importa Y pues obviamente También están cancelando las series ¿No? Ya se fue Flash Ya se fueron todas las de Las leyendas del mañana Ya se fueron todas esas Y pues ahora ya anunciaron Que también se va Doom Patrol Y la serie de Titans Ya para finalizar Pues hace un tiempo Nos habían anunciado Que iban a sacar Una película de Life Action De Invencible Esta serie basada En los cómics de Invencible Que está buenísima Por cierto Se la recomiendo mucho De la cual ya no hemos obtenido Noticias durante mucho tiempo Pero ahora salió Pues Robert Kirkman Que es básicamente Pues el creador Confirmar que si Se sigue trabajando En esa película Y casteando Y escribiendo Y todo lo que tiene que ver Con hacer la película Entonces No se preocupen No desesperen La película de Invencible Va a llegar En algún momento Y pues nada Estas fueron las noticias Como les digo Cortitas, breves Pero bastante interesantes Y bastante buenas algunas Entonces Pues nada Coméntame aquí abajito ¿Cuál fue tu noticia favorita? La verdad Mi noticia favorita Fue la de la segunda temporada De Last of Us Es que O sea ¿Cómo creen que no me va a ver? Me va a emocionar Una segunda temporada De esta joya de serie Que por cierto Le estoy haciendo resúmenes Junto con algunas curiosidades Que le saco Comparando el videojuego Con las series Te las voy a dejar Aquí arriba Y también en la descripción Para que vayas a mi canal Y pues Te veas esos resúmenes Con curiosidades Que a lo mejor dices Uy Uy Esa cosita Yo no la había notado Pues ahí te la pongo Así de Mira Esto no lo notaste Esto se parece al videojuego Ahí te las pongo Tú échatelas Y también Aprovecho para invitarte A mi canal de Twitch Que estoy haciendo directos Estoy tratando de hacer directos Todos los días Entonces Por favor sígueme Ya sabes que te puedes suscribir Al canal Darle a like Y compartir con tus amigos Por supuesto comentar Cual fue tu parte favorita del video Muchas gracias por llegar Hasta el final del video Yo soy Pablo Icaido Bye